¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en un vídeo nuevo, ¿vale? De cómo ayudar a un youtuber. ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, lo hago principalmente porque recibo muchos comentarios, tanto en Twitch como en YouTube, como en mis directos, en el que la gente decía, ¿cómo puedo ayudarte más? ¿No? Todo el mundo sabemos que viéndote los vídeos, dando likes, dejando comentarios y toda esa mierda, ¿vale? Pero bueno, si queréis ayudar a un youtuber, ya no solo lo digo por mí, ¿vale? Porque el vídeo este, evidentemente, lo hago porque recibo muchos comentarios de gente diciendo en mi guatio, voy a intentar apoyarte más, ¿vale? Y eso, joder, pues ayuda muchísimo. Y bueno, ya no solo a mí, sino que si queréis ayudar a algún youtuber al que os guste mucho o a alguien que haga también directos en Twitch, por ejemplo, una de las cosas, evidentemente, es dar like a los vídeos, ¿vale? Y dejar un comentario, por lo menos uno, ¿vale? A poder ser positivo, evidentemente. Pero lo que más ayuda, ¿vale? La gente se cree, hay mucha gente que intenta apoyar y se mete en un vídeo tuyo, da like, deja un comentario y se pira. Lo más importante ahora en YouTube, antes eran las visitas. Antes YouTube, digamos, que contabilizaba más, por así decirlo, el tema de las visitas. Cuántas más visitas tengas, mejor. Ahora no. Ahora digamos que va por tiempo de visualizado. O sea, sé que es más importante entrar en el vídeo y veroslo entero que entrar en el vídeo, darle y comentar y iros. Eso, digamos, que perjudica al youtuber, ¿vale? Yo lo digo porque hay mucha gente que se cree que lo importante es entrar en el vídeo para que el chico consiga las visitas o la chica, el youtuber en este caso, dejar un like, comentar y pirarte. Y lo mismo pasa con los directos, ¿vale? Lo mejor que podéis hacer en estos casos, si queréis ayudar, es veros los vídeos a poder ser todo el tiempo que, pues, todo el tiempo que dure un vídeo, ¿vale? Y ya no es solo eso, sino que, porque, como os he dicho, esto contabiliza con tiempo visualizado. Cuanto más tiempo veáis un vídeo, pues, más le renta a él, mejor posiciona su vídeo y esas mierdas, ¿vale? Así que digamos que son unos pequeños consejitos que os doy, ¿vale? Si queréis apoyar a un youtuber, ¿vale? Evidentemente, luego está el tema de compartir los vídeos en las redes sociales y demás, porque parece una tontería, pero si tú compartes un vídeo, imagínate que 20 personas te ven y de esas 20 personas, 19 comparten el vídeo. Gracias a esas 19 personas que han compartido el vídeo, a lo mejor se te meten otras 5 o 6 al canal y a lo mejor te descubren tu canal y le gusta el canal y se quedan. ¿Vale? Así que por eso mismo, compartir el vídeo no es ninguna tontería. Al igual que compartir los directos, ¿vale? Por ejemplo, cuando una persona hace directo, cuando yo estoy en directo, hago tanto directo en YouTube como en Twitch. O sea, lo que más ayuda en este caso es que te quedes viéndolo, evidentemente, dais like, pero es eso, que te quedes viéndolo, ¿vale? Porque, como os he dicho, cuenta el tiempo visualizado y también, como estamos en el propio directo, compartir ese directo en las redes sociales, ¿vale? O en grupos de WhatsApp o con colegas vuestros del LOL que creéis que les puede rentar ese vídeo o ese directo que diga y demás. Lo mismo pasa con los vídeos, ¿eh? Se los compartes a vuestros colegas en el LOL y tal, y perfecto. Por ejemplo, es como si yo haga una guía de Malphite, pues a lo mejor si conocéis a algún chaval que sea malo con Malphite o que necesite aprender un poco con Malphite y demás, pues siempre le podéis pasar la guía a algún vídeo mío o algún vídeo de otro YouTuber o similar, ¿vale? Digamos que esto espero que responda a la pregunta de cómo puedo apoyarte, Gopé, etc. Y ya no solo por mí, sino si queréis apoyar a cualquier otro YouTuber, esa es la mejor manera de apoyarle, ¿vale? Sobre todo, verte sus vídeos todo el tiempo que puedas. Cuanto más, mejor. Si te lo ves entero, de puta madre. Porque, como os dije, ¿vale? Lo más importante es el tiempo visualizado, no la visualización. Así que, pues nada. Es un vídeo un poco raro, ¿no? Es diferente a todos los demás, pero bueno. Es que últimamente estoy recibiendo mucho apoyo y tal, y mucha gente me está preguntando en plan, ¿cómo puedo apoyarte más? Yo siempre le doy likes a todos tus vídeos. Un chico hace poco además me dijo, hago este vídeo también porque hace nada un chico me dijo en plan, me paso por todos tus vídeos y le doy like. Hoy llevo no sé cuántos likes. Mañana te voy a dar más. Y es como, a ver, que está bien y se agradece. Pero a lo mejor terminas perjudicando al propio YouTuber, pues si tú te metes en un vídeo, das like y te sales, le perjudicas más. Porque el like, vale, está bien. Comentar, está bien. Pero si tú entras en un vídeo de, por ejemplo, 10 minutos y te sales rápidamente y has estado 3 segundos, bueno, tanto, tampoco no. Si has estado 10, 15, 20 segundos, solo para darle like, comentar e irte, pues perjudicas el vídeo que ha subido esa persona. Y entonces ese vídeo se posiciona peor en YouTube, ¿vale? Estos son consejos en plan, ya no solo hacia mí, evidentemente este vídeo está centrado en mí, porque coño, lo hago yo, es mi canal, es normal. Pero eso pasa con cualquier YouTuber, ¿vale? Si de verdad queréis apoyar a algún otro YouTuber o similar, pues aquí os dejo los consejos, ¿vale? Así que nada, hay mucha gente que no sabía lo de tiempo visualizado, pero es súper importante. La política de YouTube cambiaron hace unos años. Antes sí que era por cuantas más visitas mejor. Ahora ya no, ahora es cuanto más tiempo y visualizado. Cosa quedó bien, porque entonces había mucha gente que intentaba, pues eso, ¿no? Poner cosas en los títulos para que la gente entrase y saliera, ¿no? Pero al menos entrar. Y ya solo con entrar ya rentaba un huevo. Ahora ya, digamos que cambiaron esa normativa para que la gente no jugase tanto con ello. Pero bueno, a todo esto deciros que muchas gracias por el vídeo. Se agradece mucho el apoyo. Si hago este vídeo es por eso mismo, porque últimamente estoy recibiendo tanto apoyo que, bueno, digo, a ver si le puedo dar una especie de directrices para que la gente entienda un poco más cómo funciona YouTube. Y con Twitch pasa igual, ¿vale? Y ya no solo Twitch, sino con cualquier otra plataforma en la que se suban vídeos o directos. Lo mismo pasa en Facebook, en los directos de Facebook. Lo mismo pasa con los vídeos de Facebook. Lo mismo pasa con los vídeos de TikTok. Lo mismo con los de Instagram. La gente que se cree que es solo like, comentar y pirarte. Veros los vídeos enteros, las plays enteras en TikTok o en Instagram o yo que sé, en directos en Facebook que hagan otros YouTubers. Yo no hago por el momento. Pero si veis a otros YouTubers o otra gente que hace directos en Facebook y tal, se agradece más el que os quedéis, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que os haya ayudado con todo esto, ¿vale? Con estos consejos y, pues nada, un placer. Y nos vemos en el siguiente vídeo.